Buenas tardes gente, ¿todo bien? Voy a grabar este video para actualizarles cómo está yendo el acuario de 87 litros Si están listos para mirarlo, ahí lo vemos, 3, 2, 1 Tarán Por tercera vez vamos a reiniciar el acuario ya que esta vez me agarró cianobacteria Con mi amigo CEO estuvimos viendo la forma de ver por qué salió Si fue por el tronco, fue por las plantas Pero no, hoy recién acabo de vaciar todo el acuario Tengo acá, herví otra vez todos los troncos, todas las piedras Limpié con lavandina el filtro porque había quedado en las mangueras Así que lavé las mangueras, si me equivoco están acá Todas las mangueras con lavandina Las plantas, bueno, chau, sacaré algunas, otras que no Y las pondré allá arriba en el acuario redondo Ah, también ayer queriendo sacar todo Se me cayó la lámpara de la redonda Se me cayó dentro de la pecera, no me lo trocute de cohete Y bueno, nada Decidí reiniciar todo, ya que estábamos Hacía 3 días que habíamos puesto el acuario No me interesa, así que vamos a reiniciar de nuevo Por tercera vez este acuario maldito Le podemos poner el acuario maldito y bueno Le mostraré después cómo sigue Cianobacteria, señores Imposible de erradicar Aunque digan lo que digan Solamente queda reiniciar y nada más Gracias por ver el acuario maldito Gracias por ver el acuario maldito